Mujer mexicana golpea y escupe a una guardia de seguridad privada. Los hechos ocurrieron en el municipio de Metepec, en el Estado de México. Según informan, la guardia habrá impedido el ingreso de la trabajadora a un club de golf local, lo que desató la furia de esta, quien golpeó y escupió en varias ocasiones a la guardia. En redes sociales, varios usuarios señalaron que la apodada Lady Escupitajo era funcionaria pública. Sin embargo, el gobierno local informó que la mujer no tenía relación alguna con el ayuntamiento y que reprueban energéticamente este tipo de violencia. Gracias por ver el video.